Nos encontramos en el segundo número del cuarto foro, Ingeniería, Ciencias Ambientales e Innovación. En este día, nosotros quisimos hacer una visita a la Reserva Los Manolios, lugar donde nos encontramos y podemos tener como conclusiones que esta salida primero es la aplicabilidad a una de las conclusiones del primer día, donde se notó que las áreas protegidas fueron la principal estrategia no solamente para la conservación de la diversidad, sino para la salud de la humanidad. En esta reserva podemos encontrar muchas especies de árboles, pueden haber cerca de 700 especies de plantas en general, pero hay árboles como las magnolias, las magnoliáceas, también llamadas almanegras, que son uno de los principales valores objeto de conservación de acá, de esta reserva natural. Tenemos la magnolia polipsófila, que le dicen almanegra de ventanas, que se encuentra en peligro crítico de extinción. Tenemos la magnolia guatapensis, que se encuentra en peligro de extinción y su población en Guatapé ha desaparecido y solo queda una población acá en Yarumal. Bueno, pues como modo de introducción primero, aquí en la reserva esto es hogar de muchas especies nativas, de muchas especies amenazadas. Aquí el proyecto principal es la propagación de especies de magnolias, por ejemplo acá tengo una magnolia guatapensis, pero también existen otras especies de magnolias que están en procesos de propagación, como lo de la Yarumalensis y la polipsófila, que es una de las especies más amenazadas y es nativa de esta zona. También hay especies también de orquídeas que se hacen como especies de turismo y también se busca poder recolectar fondos para poder ir conservándolas y conseguir más predios para su conservación. ¡Gracias!